El Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla ha planteado un calendario de paros en Procabi que comenzó en el día de ayer y que se prolongará este miércoles y mañana jueves, así como los días 14 y 15 y 16 de marzo. Ante los constantes atropellos se añade a los derechos laborales que la empresa ADECO Outsourcing comete sobre los vecinos trabajadores y trabajadoras del matadero marchanero de aves y conejos. El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla, Javier Rodríguez Navas, reclama un cambio de actitud a la empresa y advierte de que no van a parar hasta que esta plantilla tenga el respeto que se merece. El Sindicato de Comisiones Obreras de Sevilla ha destacado el éxito rotundo en la primera jornada de huelga convocada en Procabi. Rodríguez Navas señala que han llevado a cabo numerosos intentos de alcanzar acuerdos, pero la empresa no está por la labor, por lo que se han visto abocados a convocar varias jornadas de huelga en defensa de esos trabajadores y trabajadoras. Así, el Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla explica que en esta empresa se suceden, entre otros, el incumplimiento de los parámetros e irregularidades en el sistema de mediciones y métodos que la empresa aplica en las líneas de trabajo, como velocidad de la cadena, peso del pavo, temperatura, etc., que no se ajustan a las situaciones laborales y perjudican a los trabajadores y trabajadoras. Las personas trabajadoras tienen que realizar un sobresfuerzo en su jornada, se añade, trabajando por encima de la velocidad indicada como adecuada, lo que está provocando un perjuicio en su salud. Asimismo, se afirma que ADECO Outsourcing incumple los plazos de preaviso de la jornada irregular legalmente establecidos, pese haber llegado a un acuerdo sobre este asunto en el SERCLA, el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía en el año 2018, además de incumplir la regularización de los excesos de jornada. Navas reclama un cambio de actitud a la empresa y advierte que no van a parar hasta que esta plantilla tenga el respeto que se merece.